La presidenta Claudia Sheinbaum realizó su primer visita como jefa del Ejecutivo a Acapulco Guerrero, fue por tierra en vehículo, fue como se trasladó la presidenta Claudia Sheinbaum en Acapulco, Guerrero, y se reunió con Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, con el gobernador de Michoacán también, Alfredo Ramírez, y con integrantes de la Sedena y parte de su gabinete, su equipo de trabajo. Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en una publicación en redes sociales que lo más urgente en estos momentos en Guerrero y en partes de Michoacán es el abastecimiento de agua potable y el restablecimiento de caminos luego de las afectaciones que sufriera Guerrero y Michoacán por el paso de una tormenta de un ciclón tropical. La presidenta de México publicó también que instruyó a la Conagua y también a la Secretaría de Infraestructura y de Caminos y de Transportes del Gobierno de México para ayudar específicamente al municipio de Acapulco. Mañana, mañana jueves, se va a tener otra reunión para hacer una evaluación de las afectaciones a todos los municipios de Guerrero y hacer también un plan de apoyos. Es parte entonces de las primeras actividades que tuvo ya como presidenta de México Claudia Sheinbaum. Un día pues muy, muy movido y esta agenda, esta agenda que lleva a cabo la primera, la primera presidenta de las y los mexicanos.